¿Quieres conocer más de nuestros deportistas? Síguenos en nuestras redes sociales. Ecuador Olímpico. Estamos de regreso. A continuación veremos el programa Badminton Unlimited preparado por la Federación Internacional de Este Deporte que revisa el trabajo de la Federación Ecuatoriana de Badminton al apoyar y preparar a nuestros jóvenes en esta nueva disciplina pese a que el fútbol es uno de los deportes más conocidos y más famosos dentro de Latinoamérica. Veamos. El fútbol es el lugar más importante. Todos quieren tener un fútbol. Solo quieren estar en el campo y jugar fútbol. Aunque el fútbol es referido como el juego de la gente, hay otros deportes que estén viviendo en Estados Unidos. Uno de ellos es Badminton. Badminton Unlimited fue en Ecuador, un país en el norte de Estados Unidos para aprender más sobre el badminton en su país y los desafíos que enfrentan en desarrollar el fútbol. Since the federation's formation over 10 years ago, the president is appointed by the Sports Committee. I took charge a year and a half ago and I'm the first president that is democratically elected by the various badminton associations. The recent structural changes in the Ecuador badminton federation have seen a positive effect on the future of the sport in the country. One of the first steps was to enlist a foreign coach to help raise the national team's level. Former Spanish mixed doubles national champion, Manuela Diaz, arrived earlier this year to lead the national side. My aim is to get the players better at playing badminton and I want them to see their improvements with good results. I want them to enjoy competing and I hope the players will enjoy the sport as much as I did. With the development of the sport still in its infancy, the national team is made up of mostly junior players. Although the young are ideal for grooming, it presents a challenge when building a strong team for participation in international events such as the Sudirman Cup. The biggest challenge is that the players are not at the same level. Some just start at playing the sport, so it becomes difficult during training as the players' needs can be very different. So I need to get all the players at the same level first. Then I can move forward with better training and more advanced regimes. This way, the older players can get better and the younger ones will not be left behind. Seguimos con la información. La Federación Ecuatoriana de Béisbol está seleccionando a los deportistas que nos representarán en el próximo Panamericano en Nicaragua. Es por eso que organizan el Grand Try Out en donde van a seleccionar a los 18 deportistas de la tricolor entre 11 y 12 años que viajarán a representar a nuestro país. Veamos más detalles de todo esto en la siguiente nota. La Federación Ecuatoriana de Béisbol busca a sus 18 seleccionados infantiles que participarán en el Campeonato Panamericano de Nicaragua en octubre próximo. Por ello organizó en el Complejo de los Cuatro Diamantes de la Kennedy el Grand Try Out en el que participan 50 peloteros del país de las categorías 11 y 12 años. Los niños pertenecen a los colegios Americano y Torremar, los clubes de alto rendimiento Adub, Rojos y Cardenales, los clubes básicos Oriente Fati y Orioles y la Escuela de Béisbol del Cisne, además de las provincias de Esmeraldas, Pichincha, Manaví y Napo. Durante cuatro días, los entrenadores de la FECUA Béis evaluaron las destrezas técnicas de los pequeños béisbolistas y para ello los agruparon con los colores amarillo, azul, rojo y blanco. Bueno, estamos haciendo las prácticas que exactamente son... lo que vamos a sacar es una preselección ahorita. Estamos evaluando a los muchachos sobre lo que es el físico, el rendimiento, lo que han estado en el campeonato pasado y para ver si nos van a ayudar en el próximo campeonato internacional. De los 50 aspirantes, solo 26 entran a la preselección y luego la lista se reducirá a 18. Sin embargo, los ocho restantes forman parte de una nómina alternativa en caso de algún lesionado. Las expectativas son esas, que la mayoría de estos chicos participen, sean de cualquier club de la ciudad o fuera de ella, para que tengan ese ámbito de lo que es un verdadero nivel del béisbol. En el Panamericano competirán las novenas de Chile, Venezuela, México, República Dominicana, El Salvador, Costa Rica, Guatemala, Ecuador y el Anfitrión Nicaragua. Las expectativas tricolores son muy positivas. Muchísimas, muchísimas, los chicos tienen varios torneos internacionales y varias copas internas, preparatorias como la de Miraflores, Torre Mar, a quien yo le agradezco muchísimo por su preocupación en el béisbol nuestro. Y han viajado a los Estados Unidos, a torneos internacionales, tanto Oriente como Cardenales y Fatih. Entonces tenemos muchas expectativas del torneo Nicaragua, sabiendo que los equipos a los que nos vamos a enfrentar son de buen nivel, son la élite del béisbol latinoamericano. Pero no tenemos ningún tipo de miedo, por su relación. El campeonato panamericano de béisbol categoría 11-12 años se realizará en la capital nicaragüense Managua del 17 al 25 de octubre. El torneo cuenta con el aval de la Confederación Panamericana de este deporte. Y judo participará en el suramericano absoluto a realizarse en Santa Cruz, Bolivia. Nuestra ministra del deporte, la señora Catalina Ontaneda, realizó una visita al equipo. Fue bastante peculiar, así que veamos de qué se trató. Adelante. La selección ecuatoriana de judo competirá en el campeonato sudamericano absoluto a disputarse en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. La delegación está conformada por 15 judocas, sin embargo, entre ellos no figuran los medallistas de Toronto 2015, Lenin Preciado, Estefanía García ni Freddy Figueroa. El propósito es que tengan descanso, según señaló su entrenador, Roberto Ibáñez. Bueno, como siempre Ecuador es una potencia en América y más aún en Sudamérica. Esperemos estar dentro de los primeros dos lugares en este sudamericano y traer muchas medallas para el país. La delegación se ha venido preparando en su coliseo ubicado dentro del Comité Olímpico Ecuatoriano con entrenamientos a doble jornada, por lo que tienen grandes expectativas de conseguir medallas en Bolivia. Pues sí, yo estoy segura que sí, he entrenado fuerte y que sí va a haber una medalla de hoy. Mis compañeros, al igual que yo, hemos entrenado fuerte, la preparación no ha parado, hay otros compañeros que salen para una gira. Yo creo que el judo está para arriba y las expectativas acerca de lo que va a pasar de aquí para adelante, de aquí para arriba, es muy buena. Precisamente un día antes de su viaje, el elenco tuvo la visita de la ministra del Deporte, Catalina Hontaneda, quien vestida con un judogi, compartió durante unos minutos con el equipo y hasta practicó una de las llaves de la disciplina tras una amena conversación. Lo que me dice el entrenador es que esta visita es motivante para los deportistas y yo le digo no, es motivante para mí, es motivante para mí porque me da perspectiva de por quién trabajamos y por qué estamos aquí y fuerzas para seguir trabajando por ellos mismos. que tienen el respaldo de los dirigentes, a pesar de que nuestra federación siempre está respaldada por nuestro presidente en todo momento, sí es bueno que ellos también vean que aparte del Ministerio de Deporte como el Comité Olímpico siempre hay un respaldo y que están velando por ellos. La ministra señaló que estas visitas forman parte de un proceso para trabajar más de cerca con las federaciones, por lo que resaltó la importancia del COE para tener ese acercamiento. Estamos en un proceso de conocer a cada uno de las diferentes federaciones provinciales, también tener un acercamiento un poco más intensivo con las ecuatorianas, trabajar a través del COE con las ecuatorianas y poder dar el apoyo que ellas necesiten en el área que ellas necesiten. Tras el sudamericano de Bolivia, la selección de judo tendrá el próximo mes una gira internacional que pasará por Portugal, Gran Bretaña y terminará en Francia, donde participarán en el Gran Slam de París. Es hora de hacer una pausa, amigos, pero enseguida regresamos con mucho más de Ecuador Olímpica. Ya volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!